Este objeto que les voy a mostrar será completamente gratis en tan solo un día y les hablo de este pico que está menor en pantalla que va a estar disponible por el evento de Black Friday que será desde el 22 hasta el 29 de noviembre. Y por mala suerte hay algo malo para las personas que sean de consola ya que para ellos será más difícil reclamar este regalo porque se hace por medio de la Epic Store aunque igual existen más formas de que puedan hacerlo. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse.